José Enrique Morales Mendoza fue capturado este miércoles por la Policía Nacional Civil luego de que se difundiera un video donde se le señala como presunto responsable de atropellar y arrastrar en la calle a un hombre. Este hecho ocurrió en la colonia San Antonio de Zaragoza, La Libertad. En el video que compartió la PNC en su cuenta de Twitter, se puede observar cómo Morales Mendoza, quien conducía un vehículo negro, pasa sobre un hombre que estaba acostado en la calle. Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima ni detallaron la condición en la que se encuentra tras el hecho. Durante esta madrugada, la FGR, en conjunto con la PNC, ordenó la captura de 43 integrantes de una estructura dedicada al tráfico ilegal de personas. La estructura estaba integrada por seis cabecillas, nueve personas que promueven el interés a emigrar y otras 28 personas que tienen como función albergar, transportar y guiar a las víctimas en las rutas peligrosas para ingresar a los Estados Unidos. Durante los allanamientos se lograron incautar 18 mil dólares y cinco vehículos. Los departamentos intervenidos fueron Morazán, Usulután, La Libertad, La Paz, San Vicente, Aguachapán y San Salvador.